Llevó Mefebo a su parnaso un día y vi por el cristal de unos canceles a Homero y a Virgilio con dos L leyendo filosófica poesía. Vi luego la importuna infantería de poetas fantásticos noveles pidiendo por principios más laureles que anima Dafne y que Apolo cría. Pedile yo también por estudiante y díjome un vedel, burguillos, quedo, que no sois digno del laurel triunfante. ¿Por qué? le dije y respondió sin miedo. Porque los lleva a todos un tratante para hacer escabeches en Toledo.